Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron negociar la expedición de visas temporales de trabajo a migrantes en territorio mexicano y algunos países de Centroamérica. En los encuentros que el canciller Marcelo Ebrard Casabón tuvo con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, en Washington, el titular de la RSE abortó la creación de una estrategia para Centroamérica. Ebrard acordó con Mallorcas la instalación de un grupo de trabajo que tratará de expandir los programas de visas temporales para trabajadores de México y Centroamérica con el objetivo de reducir el flujo migratorio a Estados Unidos, de acuerdo con la información reseñada por la agencia El Universal. Lo anterior, ante las afirmaciones de Mallorcas de que la próxima eliminación del Título 42, es decir, el fin de las restricciones sanitarias fronterizas impuesta por la administración de Donald Trump incrementará el flujo migratorio a su país, mientras que Ebrard dijo que México no dará paso libre a inmigrantes.